Yo no soy tóxica pero te reviso el celular lo del primer día Pero que perversa la niña Mi papi es mío Tú lo sabes Mío, mío Yo sí Que si la veo como atrás Me lo dejo pa'l tío No lo dudes que yo soy el papi que tú eres mi tóxica a las que me prenden llamas Dime por qué tanto tú me llamas te quiero aunque tú me pelees con todo en la cara Tú eres mío y que te pelea como quiera aunque lo tenga dentro me lo deja afuera Se hace lo que yo diga mi manera y si quiero te diviso la cartera Pero como así Así como lo oyes señorita Y que Lo que tú tienes encima te lo quita Te atreves Yo sé que eso es mío este edicto y por si yo comete un delito Papi a mí no hay nadie como tú que me toque como tú que me bece como tú Esa es la actitud Con mi no hay nadie como tú Que me toque como tú Que me bese como tú Esa es la actitud Mi papi es mío 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 Que si no veo como atrás Yo le hago su lío Mi papi es mío 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 Que si no veo como atrás Yo le hago su lío Como yo me muevo no se mueve nadie Le doy con calor en la playa o en aire Como reyes me mudo hasta pa' Buenos Aires Porque me hace todos los trucos de Free Fire No digas que no te cele Tú eres mío con papeles Forma que tu brinqui vuele Yo soy quien te quita tu chele El bobo que yo soy y el que sé El que dice lo que se va a hacer Contigo fue que yo me liquide Después de que me apeché Mi papi es mío 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 Que si lo veo como atrás Lo dejo pa'l tío ¿Cómo así? Mi papi es mío Tú lo sabes Mío mío Yo sí Que si lo veo como atrás Lo dejo pa'l tío ¿Cómo así? Papi 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 Hey Yo, la Rose, ese papi es mío, 829 Music Mundial, el fecho y el troteao, Tauro.9, Vladi, 829 Music Mundial, el Ayaya Record, Eric está colado, el jefe record, el meloso record, la perversa record, 0201 Music, YRD, Matata Music, la merma music, la perversa, Popeye Record, Sarita, tranquilo, fiero, oíste, mi ser, Nenso, La Muñeca, con lo más musical.